Entonces, a ver, pues, cómo nos va en esta segunda parte correspondiente. A ver, hay que ver a los hermanitos, ¿no? A los familiares del señor Dengue. Y claro, eso involucra a revisarse a estos dos arbovirus, al Zika y al chikungunya. A ver, ¿qué cositas me podría acordar del Zika? Pese a que de este no me han preguntado nada. El año pasado todas las preguntas han sido Dengue, 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 Dengue. Nada de Zika y nada de chikungunya. Pero quién sabe este año que haya alguna. La infección por el virus de Zika es una enfermedad causada también por un arbovirus del mismo género de los flavivirus. Estamos viendo esa familia respectiva, ¿no? Muy cercano filogenéticamente al virus del Dengue. La fiebre amarilla a la encefalitis japonesa o incluso al virus del Nilo occidental. Son toda una familia respectiva. El virus del Zika se transmite también por la señora picadura de mosquitos del mismo género. O sea, aedes aegypti. Tanto en un árbitro urbano como lo que es también en la parte selvática. Pero ten cuidado, en la parte selvática es por su primito, por el albopictus. Y esto sí alguna vez ha sido preguntado en sí. Bueno, el aspecto más importante que dio lugar a la organización o a que la Organización Mundial de la Salud y la OPS recomiendan a los países que establezcan y que mantengan la capacidad para detectar y confirmar casos de la infección por el Zika fue esto. El incremento de las anomalías congénitas. También síndrome de Guillain-Barré y otras manifestaciones autoinmunes en zonas donde circulaba este virus y su posible relación con él. Fuertemente sospechosa pero que todavía no ha sido muy bien probada científicamente. Y eso quizás sea lo único que yo te pidiera que te acuerdes del Zika. ¿Vale? A ti dicen virus de Zika y tú dices malformaciones congénitas, Guillain-Barré o trastornos autoinmunitarios. Que es lo que desencadena a veces este virus en sí. Pero los casos, también no, de microcefalia y de otros desórdenes neurológicos por sí mismos por su gravedad y por la carga lastimosamente socioeconómica que conlleva para las familias pues por ello el virus constituye pues una áminas. Aspectos que causan preocupación y han sido considerados en nuestro país para que el propio Ministerio de Salud ponga en alerta a todo el sistema con el fin de redoblar los esfuerzos y poner en práctica efectiva y eficiente la estrategia de gestión integrada. Para una rigurosa vigilancia epidemiológica. Y claro, se preparen a los establecimientos de salud ante una eventual demanda adicional en todos los niveles de atención de la red de servicios de salud y claro, una probable mayor demanda de servicios especializados para la atención de los síndromes neurológicos. Además del fortalecimiento de las actividades de consulta y control prenatal y continuar con los esfuerzos para reducir la presencia del mosquito transmisor a través de una efectiva estrategia de control del vector y la comunicación social. No he rayado nada, pero ¿por qué tendría que rayar algo? Date cuenta, al final de cuentas la idea siempre es de que el Ministerio de Salud se toma todas las previsiones para controlar prácticamente cualquier brote que se dé con respecto a este virus. Y obviamente eso implica un montón de actividades que espero que tú lo puedas deducir simple y sencillamente, ¿verdad? Así que nos vamos abajito. Antecedentes. El virus es un flavivirus transmitido por mosquitos que se identificó por primera vez en macacos, Uganda, en el 47. Posteriormente, en el 52, ya se identificó en el ser humano en Uganda y también en la República Unida de Tanzania. O sea, pues, países africanos. Se han registrado brotes de enfermedad por este virus en el África, las Américas, el Asia y el Pacífico en sí. Entre los años 60 y los 80 se detectaron infecciones humanas esporádicas raras en el África y en el Asia, generalmente acompañadas de una enfermedad leve. Aquí hay que tomar en cuenta que las famosas AS son los lugares donde por primera vez pues han empezado a registrarse los brotes correspondientes. El primer brote registrado ocurrió en la isla de Yap, Estados Federados de Micronesia, en el 2007. Le siguió el 2013 en un brote en la Polinesia francesa y en otros países y territorios del Pacífico. Esto es lo que a ti te podría interesar. En marzo de 2015, Brasil notificó un gran brote de enfermedad exantematosa que rápidamente se identificó como consecuencia de la infección por este virus. Y en julio del mismo año se describió en este país su asociación con el síndrome de Guillain-Barré. Eso es de nuestro lado del charquito. En octubre de ese año, 2015, también se describió en Brasil la asociación entre la infección y la microcefalia con que hacían algunos niños. Pronto aparecieron brotes y pruebas de transmisión en las Américas, África y en otras regiones del mundo. Hasta la fecha, 86 países y territorios han notificado casos de infección por este virus transmitida por mosquitos. La OMS colabora con los países para controlar la enfermedad por el virus de Zika mediante la adopción de medidas definidas en el marco de la respuesta estratégica al Zika. Ahora, ¿qué contiene estas señoras medidas? Primero, avanzar en la investigación de qué, tanto de la prevención, la vigilancia y el control de la infección y sus complicaciones. Crear, reforzar y poner en marcha sistemas integrados de vigilancia de la infección y de sus complicaciones. Reforzar la capacidad de los laboratorios de todo el mundo para realizar pruebas de detección del virus de Zika. Respaldar los esfuerzos mundiales por aplicar y monitorear estrategias de control de vectores destinadas a reducir, obviamente, la población de el Aedes, que es el mismo que transmite, pues, el dengue que lo vimos el día de ayer. A ver, bueno, hacemos una pequeña pausa y, pues, simplemente para mostrar una cosita rápida y sencilla. A ver, que hay que irle a buscar a este señor bicho porque, obviamente, ustedes no han visto a una señora fotito, ¿verdad? Bueno, a ver, aquí está el señor Aedes Aegypti. A ver que nos ponen algunas imágenes respectivas y ahí está este señor que te saluda en todo, ¿no? En toda su magnitud en sí. Bueno, este señor, entonces, lastimosamente, es un gran propagador de enfermedades por arbovirus. Transmisiones. A ver, ¿qué formas hay de transmitir esto? Transmisión vectorial. Existen dos vectores principales involucradas en el Zika. Recuerda, se llaman Aedes aegypti y Albopictus. Ambas especies de mosquitos están ampliamente distribuidas en zonas de climas tropicales y subtropicales. Recuerda que el albopictus también está presente en latitudes más templaditas, razón por la cual existe una marcada susceptibilidad a la introducción y a la dispersión de este virus en este tipo de zonas. En nuestro país, ojo, en nuestro país el vector predominante es el Aedes aegypti, con una amplia distribución en los departamentos donde también el dengue es bastante endémico. Pues Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Banbení y Pando. Prácticamente, pues, Oruro y Potosí. Departamentos altifránicos netos. Pues, oye, ahí hay menos casos o, por no decirlo, pues no existe. Transmisión en el embarazo. El virus, al contrario de otras enfermedades, se puede transmitir de la madre al feto y producir malformaciones congénitas, entre ellas la microcefalia y otras correspondientes, que constituyen lo que se le dice el síndrome congénito por Zika. Sigue sin conocerse el riesgo de malformaciones congénitas tras la infección en el embarazo. Pero se estima que el 5 al 15% de los lactantes hijos de mujeres infectadas durante el embarazo presentan complicaciones relacionadas con el virus. Las malformaciones congénitas pueden aparecer tras infecciones sintomáticas o, lo peligroso, asintomáticas en sí. Otras formas de contagio. Mira, cuidado con esta. Recuerda que la vía del embarazo y la sexual, pues, se dan únicamente aquí en el Zika. El dengue, pues, era muy, muy... Es más, el libro ni siquiera lo mencionaba, ¿no? Bueno, por la parte sexual, sí, el virus de Zika también puede transmitirse en el curso de una relación sexual. Hecho que resulta preocupante porque hay una asociación entre la infección y los desenlaces gestacionales y fetales adversos. La OMS recomienda que a todas las personas sexualmente activas de ambos sexos se les preste un asesoramiento correcto y se les proponga toda la gama de métodos anticonceptivos para que puedan elegir con conocimiento de causa si desean concebir o no y en qué momento a fin de prevenir posibles desenlaces gestacionales o fetales adversos. Como lo sabrás, el método de elección será obviamente un método de barrera porque obviamente él evitará la transmisión directa de este virus correspondiente. Si bien nosotros no vemos, pues, no Zika como parte de las ITS, pues, oye, que no se te vaya a escapar que el Zika también se lo puede adquirir por contacto sexual y, claro, la mejor forma de prevenirlo es por el uso de métodos anticonceptivos, sobre todo los de barrera, porque, claro, el resto, pues, el chiste se cuenta. Vamos, periodo de incubación. Los mosquitos adquieren el virus a partir de la picadura a una persona que también está en la fase virémica. Lo mismo que en el dengue, o sea que, para después de un periodo promedio de incubación extrínseca de unos 7 días, el vector va a ser capaz de transmitir el virus a una persona susceptible, o sea que el ciclo es muy parecido. En la fase virémica, recuerda, un paciente tiene bastantes virus circulando por su cuerpo humano y, claro, si un mosquito que no contiene el virus lo pica, o se lleva dengue, o ahora estás viendo que se puede llevar Zika. Todos los individuos no infectados previamente con el virus de Zika están en riesgo de adquirir la infección y de desarrollar la enfermedad. Se cree, ojo, que una vez expuestos al virus, los individuos desarrollan inmunidad prolongada que los protege contra la reinfección, algo parecido a lo que sucedía, pues, con el dengue. Pero recuerda, el dengue tiene dos tipos de inmunidad, la homóloga y la heteróloga. El virus del dengue es transmitido a través de la picadura de mosquitos, que han picado previamente una persona en la fase virémica, es decir, cuando hay los virus en la sangre. Estos mosquitos pueden picar a cualquier hora del día, aunque tú sabes que generalmente les encantan las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde. Recuerda que durante el resto de su vida son infectantes. Ahora, ¿cuánto promedio viven estos mosquitos? Casi un mes aproximadamente, 20 a 30 días. La forma de transmisión más frecuente por la magnitud de la presencia y distribución en casi todas las áreas de las características geográficas y climatológicas es siempre por la pecadura de estos mosquitos aedes aegypti que están infectados por el virus. Existiendo las otras formas, como hace rato hemos visto, ¿no? La vía sanguínea y la reportada, pues, en la parte epidémica de Brasil, que es la parte congénita, ¿no? La parte vertical de una madre, un feto. El virus ha sido aislado en varias muestras de secreciones de las personas, como el semen, la saliva y la orina. La transmisión sexual de una persona a persona es cada día más evidente por la importante cantidad de virus encontrado en el semen de personas infectadas en sí, ¿no? Y que te ponen ahí su señora fotito para poner la referencia en sí. Manifestaciones clínicas El periodo de incubación, que es claro, el tiempo que transcurre entre la exposición al virus y la aparición de los síntomas, estimado para el Zika es de 3 a 14 días. La mayoría de las personas infectadas para buena suerte son asintomáticas. Los síntomas, generalmente leves, que les daría a algunas personas, tienen de 2 a 7 días de duración y consisten en fiebre, erupciones cutáneas, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, malestar y cefaleas. Una típica infección viral, pero manifestada con esto, ¿no? Sus erupciones cutáneas y, claro, las presencias de los lugares de picaduras respectivos. La infección por el virus de Zika también puede cursar con una clínica moderada, que ya incluye cosas que hay que tener cuidado. La típica erupción máculopapular pruriginosa, que suele empezar en la cara y se extiende a todo el cuerpo. Acuérdate que en el dengue principalmente era en el tronco, ¿no? Y que, claro, podía darse dos en otras regiones, sí, pero este va más en cara y se extiende a todo el cuerpo. Luego, el paciente puede presentar algo de fiebre, aunque no superior a 38.5. Puede pasar incluso desapercibida y su duración es más corta. En cambio, la fiebre por el dengue era aún mucho más superior, ¿no? El paciente puede tener conjuntivitis no purulenta, cefalea, mialgias, antralgias y hasta astenia en sí, edema de miembros inferiores. Y, claro, aquí te ponen las fotitos respectivas que vale la pena acordarse, ¿quién? Estas tres. ¿Por qué? Porque, mira, primero te lo está mencionando la universidad y, segundo, que son los más frecuentes de ver en pacientes con alta sospecha de Zika. Es exantema. La fiebre menor a 38. Cuidado con lo menor, porque ya una pregunta fue mayor y ya estaba falseado. Conjuntivitis que no tiene secreción de pus, no purulenta en sí. Las complicaciones congénitas, neurológicas y autoinmunes, para buena suerte son poco frecuentes, pero se han descrito probables complicaciones graves cuando existe una infección por el virus de Zika durante el primer trimestre del embarazo, constituyéndose en un grupo de alto riesgo. Y, además, es lógico. Tú sabes que en el primer trimestre del embarazo se están formando muchos aparatos o sistemas. Entonces, es ahí donde podría haber un mayor riesgo de lesión por este virus y, claro, causar las anomalías congénitas y muchos otros problemas. Entonces, diagnóstico. La infección puede sospecharse a partir de los síntomas en personas que residan o viajen a zonas donde haya la transmisión de este virus respectivo. Sin embargo, el diagnóstico solo se puede confirmar mediante laboratorio, en muestras de sangre u otros líquidos corporales, como la orina y el semen. Se puede determinar antígenos, anticuerpos ya presentes en el antivirus de Zika, inmunoglobulinas y demás. Pero recuerda, el diagnóstico, si bien se basa en la sintomatología de la persona, no la puedes saber o no la puedes confirmar si no es un laboratorio. Igualito que en el dengue. Pero recuerda, en el dengue ya también ha advertido, hasta que salgan los resultados del laboratorio, tú ya tienes que estar tratando a ese paciente, ¿no? No lo puedes mandar. Tratamiento. La infección. La infección puede sospecharse a partir de los síntomas en personas que vivan o viajen a zonas donde haya transmisión de este virus. Sin embargo, el diagnóstico solo se puede confirmar mediante laboratorio, en muestras de... ¿Qué pasó aquí? Ah, mira qué blooper. No hay una vacuna ni tratamiento lastimosamente específico para la infección del virus de Zika. Por esta razón, el tratamiento se dirige a simplemente el alivio de los síntomas. Se debe aconsejar a los pacientes ingerir abundante cantidad de líquidos y eso para reponer la pérdida mediante la sudoración, los vómitos u otras pérdidas insensibles como por la febrícula que el paciente haya tenido. El tratamiento sintomático y de soporte incluye reposo y el uso de paracetamol para aliviar la fiebre. También se pueden administrar antihistamínicos como la clorfeniramina, la loratadina, la cetiricina para tratar el prurito asociado habitualmente a la erupción maculopopular de la piel del querido paciente. Ojo, no se aconseja el uso de AINES, de aspirina, debido a los riesgos de sangrado y al riesgo de desarrollar un síndrome que le decimos el síndrome de Reye, sobre todo en aquellos niños menores de 12 años de edad. Tampoco se aconseja el uso de otros antiinflamatorios nuestroideos por si la causa del cuadro clínico no fuera Zika, tal vez fuera alguna forma de dengue o chikungunya. Patologías en las que está contrainducado el uso de estos medicamentos en sus fases agudas, más no por el virus de Zika, sino por el miedo a que, y si es otro, nos estamos equivocando y si es dengue, entonces, claro, ahí sí está contraindicado este tipo de medicamentos. Entonces, ten en cuenta que aquí el tratamiento, al igual que en el dengue, al no haber una vacuna y un medicamento estrella, es todo bajo síntomas respectivamente, basados en antipiréticos y antihistamínicos con la reposición de líquidos también, ¿no?, en el querido paciente. Prevención, recuerda, se aplica lo mismo que has visto en el dengue. Para empezar, lastimosamente no hay una vacuna y en zonas endémicas, bueno, dice abstenerse de relaciones sexuales. Más aconsejablemente, pues sería esto. Si vas a tener relaciones sexuales, métodos de barrera como los condones directamente, ¿no? Las mujeres embarazadas tienen que abstenerse de tener relaciones sexuales y usar preservativos respectivamente también, si es que van a tener, pues, otro, ¿no? Bueno, entonces, hasta ahí es donde se termina esta partecita. Ahora, si te das cuenta, hay una enorme diferencia entre el dengue y el señor Zika. ¿Por qué? Porque, a ver, si algo me tendría que acordar del dengue, son la parte hemorrágica y el señor de torniquete y, claro, esa fiebre y ese periodo crítico por el que va pasando. En cambio, al Zika, ¿una persona más lo asocia con qué? Con lo que son, claro, las malformaciones congénitas, el Guillain-Barré y otras complicaciones neurológicas o autoinmunes. Pero, más, si te has dado cuenta, es una clínica un tanto más pasajera, donde, obviamente, no hay una freeze, no hay una fase crítica, una fase de recuperación que hay que estar pendiente en el paciente, como te lo decían, esa monitorización cuidadosa que había que tener en el dengue. Y con esto te vas a chikungunya. El chikpe es un virus ARN, que también pertenece al género de los alfavirus, de la familia de los togavirus. El nombre chikungunya deriva de una palabra llamada emaconde, que es el idioma que habla un grupo étnico que vive en el sudeste de Tanzania y el norte de Mozambique. ¿Te das cuenta? Estas enfermedades tropicales vienen principalmente del África. Significa, a grandes rasgos, aquel que se encorva. Y describe, ojo, la apariencia inclinada de las personas que padecen la característica y dolorosa artralgia. Que hay que tener en cuenta con esto en sí. Si bien al dengue también se le dice la fiebre quebrantahuesos, esta artralgia es más típica de quién? Del chikungunya. Y esto es, como te diría, el único dato que yo espero que tú lo logres sostener de el chikungunya, la dolorosa artralgia que mantiene al paciente pues prácticamente inmovilizado. En diciembre del 2013, la OPS alertó a los países de la región de las Américas por la transmisión autóctona en San Martín, situación que incrementaba el riesgo de la transmisión en los países de Latinoamérica y el Caribe. En nuestro país, además de la presencia del mismo vector que transmite al dengue y al zika, el Aedes aegypti en más de 20 municipios con una población susceptible y la llegada continua, obviamente, de portadores del virus de otros países con reportes de transmisión, son condicionantes que han facilitado la introducción de esta enfermedad, principalmente en el departamento de Santa Cruz. Por esto, el Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Control y Prevención del Dengue, ahora chikungunya más, intensifica acciones estratégicas de gestión integrada para prevenir y controlar a este señor virus. A través de, lo mismo, el manejo adecuado de la enfermedad en todos los niveles de atención y la participación de toda la comunidad para evitar repercusiones a nivel económico y social en nuestra población, embarcados en la misma política que controla a todo el Sistema Nacional de Salud. ¿Verdad? Antecedentes. En los años 1770 ya se reportaron epidemias de fiebre, rash y artritis, semejantes a lo que es el chikungunya. Si no te has dado cuenta, ya te han dado la triada típica de esta infección viral. Sin embargo, el virus no se aisló en un suero humano y de mosquitos hasta que ocurrió la epidemia de Tanzania mucho tiempo atrás. Perdón, adelante, casi 200 años adelante, 1952-53. Posteriormente, ocurrieron brotes en África y Asia que afectaron principalmente a comunidades pequeñas o comunidades rurales. Sin embargo, en Asia se aislaron cepas de chikungunya durante grandes brotes urbanos en Bangkok, en Tailandia, en la década del 60 y en Calcuta y Bellore, en la India, durante el 60 y el 70. Durante los brotes se encontraron virémicos con chikungunya en el... en los Estados Unidos y en la Guyana francesa. Todos estos casos habían regresado de lugares de transmisión endémica o epigémica de chikbe, es decir, de países asiáticos o africanos. Por tanto, no se produjeron por transmisión autóctona aún. Sin embargo, estas áreas ya tienen mosquitos que son vectores competentes, así como huéspedes susceptibles no expuestos previamente. Por consiguiente, ya pudieron haber mantenido la transmisión endémica del chik en las Américas. Dados estos factores, el chik tiene la capacidad de esto, emerger, reemerger y diseminarse rápidamente en nuevas áreas geográficas y por lo tanto, es prioritario siempre estar con la vigilancia y la preparación frente a esta querida enfermedad. Esta es una característica típica del chikbe, en cuanto llega inmediatamente, rápidamente se va diseminando o si es que se pierde es capaz de emerger y si se volvió a perder, reemerger rápidamente en sí. Transmisión. Como típica enfermedad por albovirus, la primera y la más importante es a través de los vectores. Existen dos vectores principales para el chikungunya, el Aedes aegypti y también el albopictis, o sea, los mismos que transmiten el Zika. Recuerda, el dengue es principalmente por aegypti, es el único con el que se han cerrado. Ambas especies de mosquitos están ampliamente distribuidos en los trópicos, ¿verdad? Y el señor albopictus, recuerda, mira, por segunda vez te lo están diciendo, ambos en los trópicos y albopictus es más de el altiplano, bueno, latitudes más templaditas, ¿no? Con esas palabras exactas que es lo que le han preguntado alguna vez, el albopictus. Dada la amplia distribución de estos vectores, toda la región es susceptible a la invasión y a la diseminación de este virus. El chip es transmitido como siempre a través de la picadura de mosquitos que han picado obviamente también previamente a una persona que, vaya sorpresa, estaba en la fase virémica. Ah, o sea, ¿qué tienen en común dengue, psique y chikungunya? Que siempre hay que estar cuidando a los pacientes cuando están en la fase virémica. ¿Cuidarles de quién? De más picaduras porque obviamente entre ellos va a haber siempre un mosquito que no tenga el virus y se va a llevar ese virus y obviamente eso ya es un peligro. Estos mosquitos pueden picar a cualquier hora aunque, mira, por segunda vez te lo dicen, estos son madrugadores y vespertinos, últimas horas de la tarde. En nuestro país, el vector predominante, oh, lo mismo, hay desegypti con una amplia distribución en bla 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 y bla bla y bla bla y bla bla. Reservorio. Los humanos somos el reservorio principal para el señor chikungunya durante los periodos epidémicos sobre todo aquellos. En los periodos interepidémicos, ya diversos vertebrados han sido implicados como reservorios potenciales, incluidos primates no humanos, roedores, aves y algunos mamíferos pequeños. Cuidado que caiga una pregunta en esta parte. No es lo mismo un periodo epidémico que un periodo interepidémico. Durante las epidemias, en los brotes, obviamente, es el ser humano la principal fuente de virus chikungunya. Pero, cuando pasan las epidemias, en esos periodos interepidemias, ya pueden ser otros vertebrados que pueden también ser reservorios de este virus. Así que, ten cuidado con esta pequeña parte en sí. Periodo de incubación. Los mosquitos adquieren el virus a partir de la picadura a una persona en la fase virémica. Para después de un periodo promedio de incubación extrínseca de 10 días dentro del mosquito, pues prácticamente éste será capaz de transmitir el virus ya después de estos días. En los humanos picados por un mosquito infectado, los síntomas de la enfermedad aparecen generalmente después de un periodo de incubación intrínseco de cuánto? De 7, o perdón, de 3 a 7 días. Esta es una parte fregadora, porque claro, los periodos de incubación, sobre todo los rangos, es un poco molesto a veces de aprenderse, a veces ni siquiera te lo preguntan, pero si te lo preguntan es una pregunta obviamente difícil entre el dengue, el zika y ahora mismo el chikungunya, que si te estás dando cuenta el promedio es más o menos de una semana, más o menos unos días, ¿no? A tener en cuenta en sí. Entonces, obviamente, a partir de ahí es donde se manifestarán las manifestaciones clínicas principales. Después de la picadura del mosquito infectado por el chik, la mayoría de las personas presentan enfermedad sintomática hijo, después de un periodo de incubación de 3 a 7 días. Esta es la parte fregada, o sea que los pacientes, al contrario del zika, que te decían que la mayoría son asintomáticos, y en el dengue también, muchos no pasan, pasan desapercibidos, estos, pues experimentan bastantes síntomas para traspasar el periodo de incubación y se forman o se describen tres formas evolutivas. El chikungunya agudo, el subagudo y el crónico. Y claro, hay que saber discernir entre estos tres. Enfermedad aguda, que esta dura poquito tiempo, 3 a 10 días. La enfermedad por chik es de inicio súbito, con la triada típica, fiebre alta y persistente, que supera los 38.5 grados celsius, una enorme diferencia con el zika, el cual no lo superaba. Afecta a todos los grupos de edad, en ambos géneros por igual. Después de un periodo de incubación, el chik causa una enfermedad febril generalmente asociada con cefalea, dolor articular, dolor de espalda difuso, dolor muscular, náuseas y vómitos. La viremia persiste hasta 8 días después, desde el inicio del cuadro clínico. El dolor de las articulaciones tiende a ser mayor en la mañana, aliviada por el ejercicio leve y exacerbado mediante los movimientos muy dinámicos en sí. Los tobillos, muñecas y articulaciones pequeñas de la mano lastimosamente suelen ser las más afectadas. Entre las articulaciones grandes se incluye rodillas, escápulo humeral humeral o escápulo clavicular o humeral y la columna vertebral respectivamente. Entonces, yo te pido que te acuerdes esta triada típica que caracteriza a la infección aguda sobre todo por el virus del chikungunya, fiebre, poliartralgia y el rash cutáneo que experimentan muchas personas. Ten en cuenta esto porque, claro, el paciente acaba estando incapacitado por tanto dolor que percibe gracias a la infección por este virus. Y este rash obviamente aparece también tras el inicio de los demás síntomas y que se caracteriza por estar en el tórax y los miembros como si fuera un eritema difuso que palidece con la presión. Y si tú te das cuenta y observas esta imagen que la tienes en tu libro mira cómo se ha marcado la presión de la manito del explorador en este paciente en sí. Eso es un punto crítico a tener en cuenta con la diferencia del dengue. Por ejemplo, en el dengue le hacían el signo del torniquete positivo, ¿no? Pero claro, la poliartralgia a veces pues se puede manifestar en ambos en sí. La subaguda esta ya abarca mayor cantidad de días de 11 hasta los 90. Se caracteriza por presentar rash cutáneo como el eritema difuso que palidece con la presión hasta lesiones maculares o maculopopulares o vesiculares. Después de los 10 días iniciales la mayoría de los pacientes sentirán una mejoría en su estado general de salud y una disminución del dolor articular. Sin embargo, pueden reaparecer los síntomas que caracterizan al periodo agudo. Entonces, una diferencia entre la subaguda y la aguda es primero, claro, la aguda tiene su triada típica. En cambio, en la subaguda lo que más predomina de esos tres es el rash cutáneo. Pero pueden aparecer los otros problemas, sí. ¿Y qué pasa en la parte crónica que obviamente dura más de 90 días? es la persistencia lastimosamente de síntomas por más de tres meses. El síntoma persistente más común es la artralgia inflamatoria, justo en las mismas articulaciones que se vieron afectadas en la etapa aguda. Sin embargo, algunos individuos podrían desarrollar artropatía o artritis deformante, semejante a la artritis reumatoidea o la artritis psoriásica. Otros síntomas o presentaciones de la fase crónica de la enfermedad pueden incluir edemas sin artritis, fatiga y depresión. Los factores de riesgo para la persistencia de los síntomas lastimosamente son, como siempre, la edad avanzada, trastornos articulares ya preexistentes o una enfermedad aguda grave respectivamente. Si haces una pequeña pausa, te darás cuenta que, obviamente, si te hicieron una pregunta sobre el chikungunya, lo único que tratarían de hacer es hacerte confundir entre, a ver si esto tiene la crónica, a ver si esto tiene la subaguda y a ver si esto tiene la aguda. Primero tienes que acordarte el rango, es 11 a 90. ¿Por qué? Porque sabes que menos de 11 ya son los 10, eso ya representa la fase aguda. 11 a 90, subagudo y más de 90, tú ya sabes que es la parte crónica. Recuerda, en la fase aguda está esta tríada típica, fiebre mayor a 38.5, poliartralgia incapacitante y el rash cutáneo. En cambio, en la subaguda, la persistencia es de el rash cutáneo. En cambio, en la crónica, la persistencia es de la artralgia inflamatoria que llega a sobrecomplicar a muchas articulaciones del querido paciente en sí. Cuidado con esto. Hay también manifestaciones atípicas de la enfermedad por el virus de chikungunya. Alrededor del 0.3 a 0.5 de los pacientes puede presentar manifestaciones totalmente atípicas como manifestaciones neurológicas, manifestaciones cardiovasculares, dermatológicas, renales que podrían deberse a efectos directos del virus. La respuesta inmune o por la toxicidad de los medicamentos. Ahora, ¿todo esto te lo tienes que memorizar? No, es un poco complejo de aprenderse porque, claro, no es que todo esto van a tener los pacientes al mismo tiempo. Algunos pueden tener meningoencefalitis, otros pueden tener encefalopatía, convulsiones, Guillain-Barré, otros neuritis óptica en la parte ocular, iridiosiclitis, retinitis, o miocarditis, pericarditis, hiperpigmentación y demás cositas, itis, 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 no? Claro, pero es que son síntomas atípicos, yo más que todo tendría cuidado de esta parte, ¿por qué? Porque no son comunes, por eso se llaman así, se da en una baja cantidad de personas respectivas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues recuerda que la fiebre con o sin artralgias ya es una manifestación atribuible a muchas enfermedades, o sea que por esto ya puedes sospechar muchas otras cosas, no te vas a ir directo ah, seguro que es chikungunya, no, el chik puede presentarse de una forma atípica incluso o a veces puede coexistir con otras enfermedades infecciosas, mucha mala suerte para un paciente que se ha picado por un mosquito que sea hasta portador de dengue, chikungunya e incluso la malaria respectivamente, pero sería demasiado, ¿no? O que le diría al mismo tiempo las enfermedades a ser consideradas en el diagnóstico diferencial pueden variar en relación a algunas características epidemiológicas relevantes tales como el lugar de residencia, los antecedentes de viajes y exposición. Pues la pregunta de Ores ¿y cómo hago el diagnóstico? No me dicen. Bueno, pues tú asumes que el diagnóstico es también por laboratorial mediante pruebas serológicas para el virus del chikungunya en sí. Al igual que sus otros hermanitos, no existe un tratamiento farmacológico antiviral específico. No hay un antiviral específico. Se recomienda tratamiento también sintomático luego de haber excluido otras enfermedades quizá más graves como malaria, dengue u otro tipo de infecciones hasta bacterianas respectivamente. Y con esto va cerrando este capítulo. Prevención de los tres chiflados. La protección contra las picaduras de mosquitos durante el día y el anochecer es fundamental para prevenir la infección por estos tres. Se debe prestar especial atención a la prevención de las picaduras de mosquitos entre personas de alto riesgo embarazadas, mujeres en edad fértil y los niños pequeños. Las medidas de protección personal incluyen pues oye no voy a marcar creo que nada de esto porque obviamente es sentido común. A ver consiste en usar ropa que cubra al máximo el cuerpo es decir preferiblemente de colores claros y que sean enterizos que cubra el máximo del cuerpo otra vez te lo digo instalar barreras físicas como el uso de mosqueteros en los edificios obviamente también mantener puertas y ventanas cerradas y utilizar repelentes de insectos. Los niños pequeños y las embarazadas tienen que dormir bajo mosqueteros de cama durante el día y en el anochecer. Los residentes en zonas afectadas y quienes viajen a ellas tendrían que tomar las mismas precauciones ya descritas para protegerse de las picaduras. Los moquitos del género Aedes les gusta pues criarse en pequeñas acumulaciones de agua alrededor de las casas escuelas y lugares de trabajo lo que nosotros les decimos las aguas detenidas. Es importante entonces eliminar estos criaderos cubriendo los depósitos de agua eliminando el agua residual de floreros macetas eliminando la basura y los neumáticos usados que es ahí pues donde se llena de agua y que son criaderos de estos chicos no de estos mosquitos. Las iniciativas de las comunidades pues son esenciales para ayudar a los gobiernos locales y a los programas de salud pública a reducir los criaderos de los mosquitos. Las autoridades sanitarias también pueden recomendar el uso de larvicidas e insecticidas con los rociadores para reducir las poblaciones de mosquitos y la propagación de la enfermedad. Aunque es un tema que se sigue investigando activamente todavía lastimosamente no hay vacunas para prevenir ninguna de estas tres enfermedades respectivamente. Y tu librito termina con esta tabla que más o menos te dice las características que te permite distinguir a estas tres enfermedades transportadas por el mismo vector y que pertenecen a la misma familia ¿no? A los arbovirus de los flavivirus ¿no? El dengue el zika y el chikungunya con sus periodos de incubación y su sintomatología característica y respectivamente. ¿Qué más vale la pena pues leer de nuevo todo este capítulo o si estás escaso de tiempo pues échale una pequeña leida a este punto porque quien sabe como nunca se pregunte directamente todo de solamente esta señora tablita entonces ten cuidado en esa parte que al final de cuentas desde la facultad tú sabes que cualquier cosa que esté dentro de la teoría hasta no ver pues la bibliografía pues oye puede ser preguntado respectivamente en sí ¿no? Entonces esto está aconsejable para repasarlo pues un día antes de tu correspondiente examen respectivamente de la teoría de la teoría